Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a... no sé si estamos ya en el sexto, el sexto o el séptimo. Yo creo que es el séptimo. Yo creo que es el séptimo, sí. Sí, séptimo Cineforum Filming, Filming Cineforum. Bienvenidos a todos. Y nada, vamos a hablar de Magical Girl, una película fantástica. Nunca mejor dicho lo de fantástica, creo, por todas las acepciones. Antes de empezar voy a hacer un disclaimer, como advertencias. El Cineforum lo vamos a colgar en YouTube para que pueda acceder todo el mundo. Va a ser público y, sobre todo, también, por ejemplo, hay gente con discapacidad auditiva que le viene muy bien el tema de subtítulos y todo esto. Si alguien no quiere salir, corta la... bueno, tiene varias opciones, que es cortar la cámara, esconderse debajo de la mesa, ponerse una careta, incluso un disfraz. Que a mí esta es la que más me gustaría, que la gente se pusiera una careta o así, que incluso hicieran un personaje. Y nada, o sea, que no hay ningún problema. Por lo tanto, no hay ningún problema porque apaguéis la cámara, ¿eh? Todo bien. Y sin más, ya he hecho esta advertencia, pues vamos a charlar un poquillo. Y aquí tenemos al señor Guillermo Paetou, crítico de cine en IMDB y en Amazon Prime. Y aquí nos va a comentar cosas sobre la película Magical Girl. Hola Emilio, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Vamos a empezar, vamos a desgranar esta fantástica cinta, porque hoy toca hablar de cine español. Y vamos a tratar en este Cineforum, como bien comentas Emilio, Magical Girl, película de 2014, dirigida por Carlos López del Rey, más conocido por Carlos Bermúdez. Este director de cine, guionista, historietista y productor de cine español, nace en Madrid en 1980 para deleitarnos con películas como la que vamos a tratar hoy. Y llega otra gran obra del cineasta, cuatro años más tarde, llamada ¿Quién te contará? Que desde luego que tampoco tiene desperdicio, aunque Carlos ya había rodado en 2011. El sorprendente thriller Diamond Flash, que también la podemos disfrutar en filming y para el que no la haya visto, pues les animamos a que la vean porque la verdad que merece bastante la pena. La cinta que hoy vamos a desgranar está protagonizada por Luis Bermejo, Bárbara Lenny, José Sacristán, Israel Elejalde, Lucía Poyán, entre otros. Y tendremos evidentemente tiempo, a medida que avanza la actividad, de hablar largo y tendido de este maravilloso reparto. La cinta se presenta en el Festival de Cine San Sebastián, consiguiendo la concha de oro a Mejor Película y la concha de plata al Mejor Director, Carlos Bermúdez. Y en el Festival de Cine San Sebastián es aclamada por la crítica. La peli se nos presenta también en la carrera de los Goya, obteniendo siete nominaciones, de las cuales gana únicamente una. La de Bárbara Lenny como Mejor Actriz Protagonista. La peli estaba nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Actor de Reparto, Sacristán, Mejor Actor Revelación, Israel Elejalde, y Mejor Guión Original, también del mismo director. La cinta contó con un presupuesto de 500.000 euros. Este director, Carlos Bermúdez, filmó la película en Madrid, en los barrios de Carabanchel, en Arganzuela, Madrid Centro, y además en la cárcel de Segovia. Bermúdez consigue, yo creo que una ejecución prácticamente perfecta. Yo creo que consigue equilibrar el drama, la comedia, la intriga y el thriller. Todo para crear, yo creo que un monstruo del género en el que no valen las medias verdades. Si Diamond Flash fue una sorpresa, esta es la confirmación de que hay vida, más allá de aquel debut. Y es que la película es deliciosamente macabra. Emilio. Pues a ver, sobre Carlos Bermúdez y sobre su ópera prima, la de Diamond Flash, estaba leyendo por aquí que él no encontró a ninguna distribuidora, ninguna productora que le produjera la película. Entonces dijo, voy a crearme mi propia productora, cuyo nombre se llama Psycho Soda Films y la lanzó de manera independiente, lo cual tiene un meritazo en la industria de cine hoy en día que no veas. Entonces, Filming le propuso ponerla en su plataforma y sería, no sé muy bien la historia de Filming, de cuándo empezó, pero serían las primeras películas de Filming en ponerse online. Y bueno, consiguió el dinero, según leo, con los derechos de explotación de la serie Jelly Jam. Como ha dicho Guillermo, es historietista, es viñetista y entre otros hizo los cómics de la serie Plutón Verbenero. Plutón Verbenero creo que era de Ales de la Iglesia, puede ser. Creo que era de Ales de la Iglesia y él hizo los cómics después de la serie, ¿vale? No es la serie que está basada en los cómics, sino al revés. Y nada, esta Magical Girl, pues Magical Girl, que luego lo veremos, pero es un subgénero del anime, de las películas anime japonesas de dibujos, sobre chicas superhéroes. Y tiene mucho éxito, sobre todo en el mundo femenino y últimamente también en el mundo masculino. Quizá, bueno, en Filming hay un par de documentales sobre el tema japonés, sobre el tema de la hipersexualización de los dibujos y todo esto de Japón, que yo creo que puede ser muy interesante para seguir con este tema de las Magical Girls y todo esto. Es una película muy geométrica, luego hablaremos de eso. Y, bueno, luego compartiré pantalla para ver unas cosas de imagen de la película que me ha interesado mucho y me gustaría compartirlo con vosotros. Como siempre, levantamos la mano virtualmente. Quien no pueda levantar la mano como Ana, pues que nos lo diga por el chat. Y adelante, ya habilitamos turnos de palabra a quien quiera hablarnos de Magical Girl. Me voy a comentar simplemente a la duda que tenías sobre Filming. Filming nace en 2006, su fundador y consejero delegado es Juan Carlos Tous. Y efectivamente, como dices, las principales distribuidoras de cine independiente de España, como Alta Films, Avalon Distribución, la de Pedro Almodóvar también, El Deseo, Golen, Tornasol, son fundamentales para que la plataforma fluya y salga adelante. WandaVision y también Cameo, creo que estuvo por ahí metida, y han sido la base principal también para que arrancara la plataforma y que a día de hoy va como un tiro, especialmente a raíz del salto final, a raíz de la pandemia, afortunadamente para ellos. Muy bien. Bueno, a ver si tenemos manos levantadas. Si no, empiezo ya yo con mis imágenes. Y así a lo mejor las imágenes también dan un poco de charla. Así que, mira, ya veo una mano levantada. Así que, Auro, vamos para allá. A ver, buenas tardes. Hola, Auro. Sentí el otro día no despedirme y la anterior vez, bueno, quiero justificar un poco que no llegue a tiempo para conectarme. Y me gustaría, bueno, simplemente eso. Cuando me voy sin poder despedirme, pues me quedo así un poco volada. Bueno, a la película, que es de lo que se trata. Pues llevo con ella en la cabeza cuatro días. Porque creo que tiene muchísimas aristas, muchas interrogantes. Le trato de dar mi interpretación, pero supongo que poco a poco irá saliendo. Y, bueno, pues insisto en lo que dije una vez, que nunca vería estas películas si no llega a ser porque estoy aquí con vosotros. Así que, no sé, creo que hay que dejar a los demás que opinen, porque yo tengo mi opinión propia y la iré reafirmando o no, según lo que vayáis diciendo. De acuerdo, pues buena tarde para todos. Muchas gracias, Auro. Gracias, Auro. Bueno, una de las preguntas que planteo yo es, bueno, lo de siempre. ¿Qué género es esta película? ¿Dónde creéis que se acerca más? Una pregunta para todo el mundo. Vamos con Mariola. Hola. Hola. ¿Se oye? Perfectamente. Sí, hola. Vale, hola. A mí la película me impresionó muchísimo. No sabría decir si me gustó. Bueno, me gustó, pero de una manera distinta como me gustó el apartamento, desde luego, porque te deja clavadita ahí en el sillón, ¿no? Sobre todo la parte de la escena de la niña, ¿no? La de la niña con la varita mágica, a mí me dejó clavada. Y comienzo, no la mate, por favor, por favor, a la niña no, ¿no? Pero bueno, me salen un montón de cosas. La primera de todas es que me sentí bastante cotilla. O el director hizo que me sintiera bastante cotilla. Porque me dicen muchas preguntas. ¿Qué es el lagarto negro? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa allí? ¿Dónde está la madre de la niña? Y en realidad te das cuenta que eso no importa. Que no importa, porque lo importante es las cuestiones fundamentales que plantea la película. O sea, es lícito, es éticamente válido hacer lo que hicieron los personajes, hacer daño a otra persona para conseguir el fin. Pero por lo menos a mí el director me hizo sentir eso, bastante cotilla. Luego me impresionó muchísimo el minimalismo de la película. Los colores son prácticamente negro, gris, blanco, salvo cuando sale la niña, ¿no? Que son rosados, que son como más cálidos, que son más dulces, más inocentes, ¿no? Y también me llamó mucho la atención la música y la ausencia de música. Me parece que la ausencia de música en las escenas largas esas, en esos planos, le da mucha intensidad dramática, ¿no? El ritmo lento con la ausencia de música a mí me impresionó mucho, mucho, mucho. La escena que más me gustó, con la que me quedo, es con la del actor principal vistiéndose a ritmo de copla para matar, ¿no? Como quien sale al ruedo. Esa me impresionó muchísimo. Y nada más, gracias. Gracias a ti. Gracias, Mariola. Bueno, esa escena sí, esa escena yo también vi a un torero poniéndose el traje de luces. Y el tema de la tauromaquia está ahí como muy presente, ¿no? El toro negro que ve la niña y la explicación de la tauromaquia de qué es España. Digo que, desde luego que sí, que acá está la misma música que te come por dentro, pero por lo buena de la música y que va impactada perfectamente con lo que se viene encima y con lo que va a ocurrir, ¿no? Yo es que pienso que cada elemento en la pantalla parece puesto ahí por algo, ¿no? Es decir, sacando partido absoluto también incluso de los decorados, que en otra película no pasarían de ser simplemente eso. Aquí yo creo que confriendo a los espacios una personalidad que va más allá de los propios personajes, ¿no? Entonces son un montón de detalles que tiene el director que evidentemente son tremendos, ¿no? Y lo que comentaban antes, ¿no? Esa sala del lagarto negro, el vestido de la idol japonesa, ese bar de amigos de toda la vida, son un montón de cositas que se pueden ir comentando desde luego. Muy bien, pues tenemos a Elisa, que estaba aplaudiendo, y entonces quiere hablar. Bueno, también vale aplaudir. Claro. Hola. Hola, Elisa, ¿qué tal? Siempre estoy igual. Hola. Buenas tardes. Bueno, también aplaudía, ¿eh? Porque estaba diciendo la compañera anterior, que no recuerdo el nombre de algo, que estaba de acuerdo. De hecho, muy de acuerdo porque lo primero que pensaba decir, o lo segundo, lo primero es que yo cuando vi esta peli, yo esta peli la estaba esperando cuando se estrenó como agua de mayo. O sea, tenía muchas ganas de verla, muchas ganas. No conocía todavía al director, después vi a Quién te cantará, que también me parece, bueno, impresionante. Es decir, bueno, el final también un poquito parecido a este, de otra manera, mucho más gore todavía y mucho más interesante. Pero, Elisa, Elisa, dices que no conocías al director, pero tenías muchas ganas de ver la película. ¿Por qué? ¿Qué eres lo que te llevaba? ¿Sabes qué pasa? Me impulsaba, bueno, aparte de la publi y todo esto, porque empecé a leer y empecé a que, bueno, pues el argumento, algo había ahí que me gustaba. Aparte de eso, tengo un primo muy cercano que trabaja en el cine, entonces estaba en el equipo de sonido de esta peli con Dani de Zayas, que por entonces trabajaba bastante con él, que siguen trabajando juntos, pero él también trabajaba en otros proyectos, entonces estaba en la peli. Pero aparte de que estuviera mi primo querido ahí, es que a mí me interesaba. Solo con el cartel y solo leyendo las reseñas y todo lo que había por ahí, no sé, había como un misterio, ¿no? Que ya enlazo con lo que os quería decir, es decir, a mí lo que más me atrajo, yo la vi y me quedé fascinada. O sea, se me quedó dentro, pero un montón de tiempo, porque había visto algo que me había encantado y me había horrorizado a partes iguales, porque hay imágenes que tienen una belleza como lo que comentaba la compañera, ese escenario minimalista, sobre todo cuando sale Bárbara Leni, su propio vestuario, ella misma, la sobriedad de la interpretación, la elegancia, todo eso, esa belleza de alguna manera también de las escenas del padre con la niña, todo eso esconde una atrocidad brutal, como acabamos viendo a lo largo de toda la peli, no solo el final, es decir, es todo lo que hay detrás. Entonces, a mí lo que me parece, aparte de todo lo que vemos, que ya me encanta y me fascina y es lo que me atrapó, es lo que no se ve, es decir, ¿por qué tenemos que saber lo que no se ve? Ese doble guión que yo creo que hay detrás, que es como que no nos deja ver, porque en el fondo nosotros, te puedes imaginar y bueno, pues habrá teorías miles, pero me gusta mucho el juego ese, lo que tú decías de que es totalmente geométrica, en el sentido de que acaba como empieza, con el juego de la mano, de tengo y no tengo, es decir, desaparece, ¿por qué eso? ¿por qué desaparece? Claro, tú la primera escena piensas, ¿la niña es vaga? Ah, no, pero tal. Luego ya ves que no, ¿qué ha pasado exactamente entre el personaje de la Leni y el gran José Sacristán que hace un papelazo aquí? Impresionante, a mi modo de ver, me encanta. ¿Qué ha pasado exactamente? Porque tampoco lo deja claro, ¿qué hay detrás de la puerta del dragón negro? Te lo puedes imaginar, claro, pero no te lo muestra ni un ápice. Es que, no sé, no sé, lo encuentro la pieza del puzzle, ¿no? Es decir, esa pieza del puzzle, bueno, puedes pensar que quizá para él era ella, para José Sacristán era volver a encontrarse con ella y como no sabemos lo que pasó, pero en el fondo lo pienso, pienso, es que realmente este doble fondo es tan importante para mí, espectadora que he visto esto, que me ha encantado, me ha fascinado y a pesar del brutal final que tiene, es que hasta lo comprendes porque dices, hostia, es que esa niña se va a quedar sola. Elisa, vamos concluyendo. Vale, ya está, simplemente, ya está, no, no, ya está, simplemente un poco la idea era esta, ya está, justo. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Elisa. Luego hacemos, ya sabéis que luego hacemos una segunda ronda. Seguimos con Ana. Hola a todos. Hola. Bueno, yo decía que esta es la película más polémica que hemos visto, bueno, por lo que dije al principio cuando salió, que yo creo que habrá gente que ha pensado, y bueno, que no ha venido, o a lo mejor sí, que ha dicho qué película, no solamente que no le ha gustado, sino que ha pensado qué mala, en serio, porque yo he oído a gente, a mucha gente, bueno, y lo habéis visto en los comentarios, que hay gente que ha puesto que no le ha gustado nada, que qué mala, no sé, una serie de cosas que yo no veo por ningún lado, porque yo la verdad la veo, para mí es una película alucinante, y la segunda vez que la he visto me ha parecido igual de alucinante o más. Yo el género lo tengo claro, es un dramón, y lo que pasa es que tiene ahí unos toques que te va llevando. La película te lleva por donde quiere, primero la sorpresa, porque no sabes lo que está pasando, no sabes qué le pasa a la niña, no sabes dónde está la madre, no hay ninguna sola alusión a la madre. Ya te lo imaginas tú, y no sé por qué yo tiendo a imaginarme algo dramático también, ¿no? Bueno, te lleva al drama, la enfermedad de la niña, que te das cuenta de repente de lo que tienes, que lo que tienes es un cáncer, que es un valor seguro para que ya te, un cáncer niño en una película, es valor seguro para que te amargue la película entera, pero luego le añade mucho más cosas el director, le da unos toquecitos de humor, no porque a mí me hace mucha gracia esa niña oyendo, escuchando la radio y dedicándole esa carta o esa canción a su padre, y diciendo que al final el padre ni la oye ni nada, pero me hace mucha gracia que sea un transistor, porque qué niño usa un transistor hoy en día, ninguno. Y luego también cuando está, el Luis Bermejo está con Bárbara Leni, cuando están en la casa y todo eso, y él le da un beso y le dice, parecía algo, empieza, ya he terminado de la va y la otra, no, un programa corto, ¿por qué me has besado? O una cosa de esas le dice, y a mí eso, la verdad es que esas cosas pues me hacen gracia, ¿no? Y también en la parte que está el padre y la niña están hablando del trabajo que tiene que hacer la niña, y el padre tiene que hacer el trabajo, y la hija pues le pide, quiere probar un cigarro, y quiere probar whisky, entonces la verdad es que te quedas ahí, la película te lleva por donde quiere, ¿no? Y luego Bárbara Leni me encanta, lo que pasa es que yo creo que también es un personaje, o sea, una actriz que se está comiendo al personaje que la han encasillado, porque siempre hace de mujer misteriosa, lánguida, triste, yo quiero verla en una comedia, ¿no te da como un reflejo de la Nadia Nimri? No, es que la Nadia Nimri la veo como más borde, más antipática, no tanto misterio, no sé, como la he visto en otros papeles, ¿no? Claro, yo me refiero a la primera Nadia Nimri, la de... Puede ser, la de Salto al Vacío y... Sí, la de Medem, no me acuerdo cómo se llamaba la película, Los Amantes del Círculo Polar y todo esto. Sí. Sí, puede ser, pero esta es todavía más exagerada, yo creo que esta ya... Es que no la han puesto en ni una sola comedia, entonces siempre que la veo sé que va a ser algo ahí dramático, ¿no? Algo triste, no sé. Luego, me hago una pregunta, ¿cómo consiguió este genio que José Sacristán participara en su segunda película cuando la primera no la conocía prácticamente nadie? Yo no la conocía, yo a este director no tenía ni idea de él. Y luego ya lo último, que yo creo que le ha dado un toque muy exquisito a la película, con lo del manga que podía, la niña podía ser fan de cualquiera, ¿no? de Belén Esteban o de cualquier grupo de música, pero a él le ha dado un toque súper exquisito, no solamente con eso, sino porque ha dado también una película elegante, la música, la mezcla que tiene así de cultura popular y alta cultura, no sé, a mí me gusta mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias, Ana. Seguimos, turno ahora de Francisco, para que te busco y te activo. Luego allá vamos con las manos levantadas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esto sobre esta película, quería decir que ha movido en mí mi parte más analítica. Me he concentrado todas mis fuerzas en analizar, o me ha llevado la espontaneidad a analizar más el guión y que se trata argumentalmente. Y empiezo diciendo que lo que sí veo clarísimo es que efectivamente toda la película es un relato que tiene que ver, que se enmarca en esa seña de identidad de España, como se dice, que es la continua lucha entre la razón y el instinto. Eso sí que lo veo claro, porque además la película la percibo como una especie de película que tiene una parte, una pierna, o una parte en el realismo, y la otra está siempre tocando de alguna manera lo lírico. Yo he necesitado hacer un pequeño análisis del tema de cómo se concatenan los deseos de cada uno de los protagonistas, de los personajes. Y, bueno, ya me permitís muy rápidamente dar cuenta de lo que veo y de lo que no veo, porque no lo veo todo, por supuesto, ni mucho menos, por eso lo manifiesto. Entonces, me parece, me llama mucho la atención que todo surja, el primer deseo de una niña con una enfermedad terminal, que tiene este deseo, que lo tiene ella, este deseo de tener este vestido carísimo, ¿no?, y su generis. Y la primera asunto es cómo el padre, porque yo no escuché que la niña le demanda a su padre que se lo compre, sino que lo que vi es que el padre se apropia de ese deseo y compulsivamente se lo quiere comprar él, que para él se queda con un deseo imposible que por supuesto no tiene dinero. Así que esa es la primera concatenación pues extraña de un deseo que es robado, podríamos decir, pues apropiado por ese padre. Un padre que es captado a la vez por esta mujer, esta mujer neurótica o con dificultades emocionales, que le cogen esa escena tremenda, en la que vomita sobre él y así le atrapa, le atrapa a él como sujeto y atrapa también su deseo, porque de repente también se convierte en el deseo central de esta mujer que curiosamente tiene un no lo cuento, sino que estoy viendo la concatenación, que tiene un marido psiquiatra y rico, pero pero que ella niega para que este deseo la ponga en marcha, sino que va por el camino de la prostitución para conseguir este dinero para la compra de este objeto que es el objeto símbolo central de la película. Y luego por fin está el subtema de mundo demonio y carne sí los veo en el sentido de la mujer como demonio, el que no veo tanto es el del profesor, o sea, que están como carne, pero sí me parece muy bonito el vínculo entre este profesor y la mujer que de niña no tiene esa anécdota en la que le escribe un papel en el que le insulta y lo hace desaparecer, ¿no? Y esa es la magia. Y luego aparece ya como mayor y él se pone en el papel del salvador del que le puede salvar, de la hecatombe en la que la mujer va a matar por paz. Bueno, esto, por lo menos he trazado un poco, diríamos, este vehículo de deseos a medias, y sí, la verdad es que también quiero hablar de plantear esta duda, esta reflexión sobre que no entiendo desde el punto de vista racional y desde el punto de vista psicológico esa figura de profesor que por otra parte es tan importante en todo el desarrollo. Gracias, nada más. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Yo, hablando un poco de la relación padre-hija, veo un poco una relación de un padre que no sabe acercarse a su hija en plan amoroso. Luego demostraré, luego enseñaré las imágenes de cómo hay una separación evidente entre padre-hija. En ningún momento se tocan, casi siquiera. Solo hay un momento que se tocan y luego os enseño el fotograma. Entonces, es la forma que muchas veces se ve en las familias. Yo no te puedo dar cariño o amor porque no sé expresarlo y te colmo de tus necesidades. O lo que yo creo que son tus necesidades. Cuando realmente no la he preguntado a la niña qué necesita. Y Esther nos dice no se toca a nadie, hay una incomunicación total, es verdad. no hay una comunicación ahí clara. Seguimos, seguimos, seguimos. Joan. Vale, se me oye. Perfectamente alto y claro. Vale. A ver, a mí perdóname de entrada porque vi la película casi hace una semana y algún vacío negro que tengo, algún agujero negro que tengo en la cabeza, a lo mejor se me han colado cosas que ahora diré que no han sucedido. Pero yo creo que es una película en la cual aunque parezca lo contrario no importan los detalles o quién es cada uno. Porque yo diría ¿qué sabemos del profesor? Hay un salto de este profesor que que con Bárbara pues la pilla y con un escrito etcétera al profesor que aparece después que parece ser que estuvo en la cárcel pero al menos yo no entendía aún por qué estuvo en la cárcel o sí casi lo pregunto ¿eh? porque lo que es que estuvo en la cárcel porque él lo dice y tiene amigos allí dentro. Por lo tanto no sé es una película en que cada personaje no sabemos de dónde viene. Bárbara por ejemplo Bárbara cuando está extorsionada se pone en contacto con un grupo con unos amigos etcétera etcétera que se dedican digamos a la prostitución de lujo o a temas ya más tipo más etcétera que es donde ella va a parar para poder pagar el chantaje que le están haciendo pero tampoco sabemos que está casada con un con un con un con un psicólogo que bueno las cosas le van mejor o peor y que evidentemente antes de romper no matrimonio sino su fuente de ingresos etcétera pues acepta el chantaje en lugar de explicarlo. Por lo tanto no sé creo que hay una parte importante de esto es que no importa tanto de dónde viene cada uno qué ha hecho cada uno sino el porqué de las cosas que creo que para mí el detonante está muy claro que es el padre que ante la muerte cercana de la hija le importa ya no le importa nada su moral etcétera etcétera para poder conseguir que la niña pues pueda tener el regalo casi final de su vida. y bueno ya para terminar supongo que esto me lo aclararé si es que realmente están en mi agujero negro yo creo que hay un tema que es yo no creo que se viste de torero yo creo que se viste para ir a una obra final no sé si a una a una boda o a un entierro o se va a la ópera no lo sé pero el hecho de como se pone el traje la corbata el detalle etcétera es como para hacer bueno hago mi obra final pero como actor innecesario como actor que me he encontrado aquí en medio y evidentemente lo hace a la perfección es decir mata también es curiosa una cosa cuando lo mata él le ha dicho antes que había estado liado con ella no explica nada más no que estuvo que la extorsionó la extorsionó sí pero no no más segundo tiene que matar evidentemente a los dos compinches que hay allí para que no no llegue la policía y pueda terminar su trabajo y luego evidentemente mata a la niña pero es que la niña la tenía que matar porque con quien queda la niña es digamos una parte yo diría casi de moral de decir no voy a dejar esta niña desamparada y bueno y evidentemente luego pues va a ver a Bárbara y pues le entrega le explica que no se tiene que preocupar esto quizás muy liado etcétera etcétera pues lo que yo puedo aportar aquí muy bien o no aportar muchas gracias muchas gracias Joan eso perdona una cosa una cosa que he dicho yo el tema del torero es que igual me explica yo mal no quería decir que se está vistiendo de toreros lo que quería decir que hay un como un rito como un como cuando se visten los toreros que cuando se hablo de esto desde la más ignorancia profunda hacia la doromaquia porque no me interesa lo más mínimo pero hay como un como un ritual y ahí veo yo un ritual no estaba haciendo paralelismo realmente con que él es un torero sino con ese ritual de salir a algo que realmente es lo que ha dicho Joan de ejecutar una última obra perdona Guillermo nada nada tranquilo yo quería comentar una cosita muy rápida porque yo creo que hay algunas películas que nos sorprenden por su estilo por su concepción visual o por sus aportaciones técnicas pero muchas veces su argumento resulta tremendamente conservador otras en cambio proponen desde luego nuevas temáticas pero quizás su lenguaje formal es tan familiar que enseguida desconectamos de lo que vemos en la pantalla en el caso de Magical Girl en cambio en parte de un como que de un nuevo fondo y de una buena una nueva forma de 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 crear un todo o algo inaudito yo creo que por eso es una película imprevisible que se reformula en cada escena es decir que nos va dando pequeñas pistas y nosotros las tenemos que ir descubriendo y como decían antes más de uno de ustedes que hay cosas que igual las tiene que descubrir el espectador y que y que más de una respuesta puede ser puede ser válida eh merced vale ah bueno se me oye bien perfectamente merced super bien ah bueno yo tengo que decir que ya lo lo he comentado en el chat de que era una película que en un principio no me llamaba la atención no me apetecía pero bueno ayer por la tarde me dejé tentar y la empecé a ver bueno la vi entera y me sacudió tanto que la vi otra vez por la noche y bueno me pareció en un principio entendí vi una película que era pues sobre la historia pues del protagonista que pensaba que era Luis con su hija el deseo de la hija que él en realidad es el suyo propio porque la hija en ningún momento le demanda el vestido es él que busca su tranquilidad porque porque siente que no que no tiene bueno esto lo interpreto yo que no sé si lo entendí bien pero que siente pues que no tiene no tiene una buena comunicación con la hija no la tiene lo suficiente y piensa pues que comprando el vestido pues bueno pues quedará él tranquilo ¿no? y bueno y como se desata todo y y como ya pues él se no se deja llevar por la posibilidad del chantaje porque conoce a Bárbara y bueno y todo eso como los lleva a una tragedia ¿no? una tragedia que se acaba como se acaba pero luego nos fuimos a dar una vuelta y volví a verla y entonces me pareció otra película y me pareció una película que tenía la estructura como de un círculo ¿no? que empieza con la relación de Damián de José Sacristán con Bárbara que es donde empieza todo ¿no? y que ella pues está como está como empoderada en relación a él ¿no? y le hace un juego y él se queda pues como un juego un poco macabro o de mal gusto ¿no? y él se queda como mal ¿no? y luego entonces sucede la historia de Luis con la hija y la posibilidad del chantaje y es como también una oportunidad de redimir a Damián de poderse empoderar él ¿no? porque bueno ella le llama le llama por teléfono que es cuando suena la música de la niña de fuego cuando está con un intento de suicidio y le dice soy bárbara y él cuelga el teléfono porque no quiere saber nada de ella pero finalmente cuando Luis le pide le hace el chantaje para conseguir los 20.000 euros pues si ella pues está tan mal y bueno se salta también todos los límites ¿no? pues él lo va a buscar y entonces pues ahí ahí se le presenta a él una oportunidad de redimirse y él sabe lo que tiene que hacer y yo creo que cuando tú Emilio hablabas de lo de que él hace bueno se viste como un torero y tal es que a mí también me lo pareció eso ¿no? que él como se vestía para ir a llevar a cabo una misión ¿no? y esa misión en un principio era ir a solucionar el tema de Bárbara pero claro eso se produce un giro inesperado cuando él sabe pues que Bárbara no ha sido violada por por Luis sino que ha pasado otra cosa ¿no? y entonces él se enfada y bueno pues lo mata y creo que entonces él hace como un giro ¿no? porque él en un principio quiere que lo maten a él y quiere acabar ya pero ahí ve una oportunidad y él pues bueno mata a Luis y luego tiene que matar a los dos testigos y a mí me parece que cuando mata a la niña mata a una niña de 12 años que es la edad que tiene Bárbara cuando en un principio de la película cuando lo desafía cuando le dice que es cara de cerdo ¿no? a mí me da la impresión que mata a Bárbara o sea que mata a la niña que lo desafió o la que lo ha llevado a esa situación en la que está él que depende de ella ¿no? y entonces bueno además entonces ya la va a ver y le da el móvil bueno no le da el móvil y él pues está empoderado porque él es el que ahora tiene todos los ases en su manga porque tiene el móvil tiene lo que ella quiere y es bueno es lo que él quiere ¿no? y bueno yo no sé si a lo mejor todo eso que digo igual no entendí nada pero a mí me pareció que esto tenía como un sentido y era como un círculo ¿no? y bueno no sé claro hay muchas capas porque está el tema de que son dos profesores el tema de la cárcel hay muchas muchas cosas que nos explican pero yo creo que no son que no son necesarias porque yo creo que es la historia también como de una de un cambio de rol visto pues con una tragedia en medio pero bueno yo no sé yo la ilvané así y no sé si está bien ilvanada pero la ilvané de esta manera ya está no digo más te das cuenta Emilio cuando te dije que a este grupo le gusta la marcha le gusta resulta que 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 Mercé no no solo está un poco mosca enfadada porque la película no va a ser de su agrado no es la que ella hubiese votado y demás sino que encima va la tía y la ve dos veces la ve dos veces y ni corte ni presosa y aquí hay marcha sí pero guay por cierto la película es un puzzle la película es un puzzle porque no es lineal y hay que ir metiendo piezas y es un puzzle al que le faltan piezas a la película entonces ahí tenemos un puzzle en la película de Julián que le faltan piezas y de hecho la pieza que falta es la que también provoca cosas seguimos ya es del hombre el pobre a cuatro patas buscando la la última pieza y no hubo manera y que la encuentra Luis cuando va a romper el cristal correcto Nuria por cierto perdona Mercedes dice que ella no estaba enfadada que simplemente le da la pereza verla y tiene razón que lo que ha dicho es eso Nuria adelante hola qué tal bueno yo se ha dicho mucho de lo que quería hablar también pero a mí me ha parecido que es un guión perfecto que efectivamente es un puzzle pero es un puzzle como de dos escenas simétricas porque me ha parecido que hay un paralelismo brutal entre la historia de Bárbara y la historia de Alicia las dos bueno la historia de Bárbara empieza a los 12 años en el cole bueno empieza antes pero lo que vemos es a Bárbara a los 12 años vemos a Alicia a los 12 años vemos a las dos tienen a un hombre en su vida que actúa por algo que cree que desean porque realmente creo que ha sido Joan que dice que no se explica por qué va a la cárcel Damián no se llama y realmente no se explica del todo pero él sí que dice que fue a la cárcel en algún momento lo dice para ayudar a Bárbara de la misma manera es decir delinque para ayudar a Bárbara de la misma manera que Luis también extorsiona para ayudar a su hija con lo cual hay un paralelismo continuo ¿no? que y no sé también si te referías a Emilio a la geometría en este sentido ¿no? porque se van conectando las cosas incluso visualmente por ejemplo hay la primera cena en que sale Bárbara en el cole tal como tiene organizado como tiene organizada la mesa el profe es decir el personaje de esa cristal luego no sé si recordáis cuando están desayunando juntos Bárbara y su marido él también tiene ahí cuatro objetos puestos bueno no sé una manzana un zumo y está puesto casi como estaba a la mesa del profesor ¿no? cuando Bárbara era era pequeña pero bueno es interesante esto que teóricamente se actúa y se actúa de forma criminal siguiendo los deseos supuestos de otras personas ¿no? en los los casos y y bueno y también me ha encantado también el el diseño creo que Vermut también era el director artístico de la película me ha gustado muchísimo ¿no? ese apartamento de Bárbara que parece bueno un reflejo posiblemente del vacío que que siente ella o la forma de vestir ¿no? bueno no sé podría decir muchas cosas más pero creo que algunas de ellas ya se han comentado y nada más muchas gracias Nuria sí sí que me refería entre otras cosas a eso de la geometría pero sobre todo geometría que hay incluso detrás de los personajes y todo luego lo miramos ¿Dora? a ver si se me oye bien perfectamente no me voy a mover mucho yo tengo aquí apuntada una serie de cosas ya la había visto cuando la estrenaron y me acordaba de uff pues Dora tenemos el mismo problema de siempre la voz te va y te viene la voz te va y te viene no sé por qué ¿sabes lo que puedes intentar hacer? que eso no es muy yo creo que no es muy caro para los próximos pues comprata algún tipo de micro algún casco con micro hago eso pero si tengo muchas reuniones yo por Zoom y me oyen bien pues ahora sí ahora te oímos perfectamente ahora me oye bien bueno pues me voy a poner así muy bien lo que pasa que tengo algunos apuntes aquí en el móvil entonces bueno mucho que la vi ya cuando la estrenaron y me acordaba de muchas cosas pero de otras no cuando la vi hace dos días y ahora un poquito antes de empezar he repasado algunas cositas la verdad es que todo lo que lo que habéis estado apuntando los demás o sea que iba a decir cosas que ya habéis dicho no me voy a repetir entonces yo lo que lo que plantearía era se puede llegar a matar o a cometer cualquier delito por amor porque en este caso el padre por amor a la hija aunque voy a ver alguna otra cosita es capaz de hacer lo que hace y él y él José Sacristán por amor por un amor obsesivo desde que era pequeñita yo creo que es una obsesión la que tiene con Bárbara también es capaz de matar y además ya antes ha ido a la cárcel también por ayudarle a ella lo que me planteo es si el ser humano es capaz de llegar a cometer cualquier delito por después la obra me ha parecido durísima muy dura un drama total y absoluto hay escenas muy duras muy duras pero que está muy bien muy bien argumentada la manera de narrarla y de hilar una historia con otra porque en el fondo hay varias historias me parece fantástica es muy dura pero la aborda empieza igual que termina con el tema de la magia vale que también es importante y después todos los actores yo creo que la abordan me parece que Bárbara hace un papel extraordinario y además es tan preciosa yo creo que es una obra donde no falta ni sobra nada vale es una obra muy redonda donde se habla del amor donde se habla que en el amor todo vale donde se habla del miedo tanto ella dice que tiene miedo de su marido él tiene miedo también de lo que le pueda pasar habla de la decepción de la decepción de la niña cuando le regala el traje pero no le regala la varita que es lo que verdaderamente ella quiere porque hay una incomunicación total en la película habla de la incomunicación de la frustración de la humillación porque Bárbara ya el marido la humilla en las primeras escenas donde se ve ese plano que él se le ve solo de cintura para abajo y ella está en el suelo donde le dice tú eres tonta tengo que tal es una persona que yo creo que es masoquista o que la vida le ha hecho masoquista el cuerpo lo tiene con cicatrices es decir que aunque no se dice porque la película tiene una cosa buenísima que es se intuye pero no se ve parece que ella viene también de ese mundo de ese mundo de 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 masoquismo de la prostitución vale y y después también eh ve concluyendo Dora nada yo creo que en resumen era eso el tema de los toros y de la comparación y de lo que es España también me ha encantado y no sé me parece una película que un círculo como no sé alguna compañera ha dicho empieza y termina igual y me ha gustado muchísimo muy bien muchas gracias gracias Dora una cosa muy rápida Dora es que evidentemente yo estoy muy de acuerdo contigo en que la película es un auténtico dramón es decir para mí el género es el drama y si lo llevamos al subgénero lo enfocaría quizá más en el drama en el drama psicológico eh eh y cuando comentas un poco o haces una pregunta así un poco en el aire que creo que has hecho en el sentido de que si el el ser humano es capaz de matar por amor bueno yo lo que tengo claro porque es que lo vemos todos los días en las noticias y demás que el peor el mayor monstruo que existe en el universo es el ser humano por lo cual desgraciadamente la respuesta que te doy es un sí rotundo ¿no? a este tema mi opinión personal totalmente eh seguimos es turno de Flor que me lo he pedido por Flor si la encuentro aquí sí te oímos te oímos supongo que ya me oís ¿verdad? perfectamente sí bueno pues muy buenas tardes a todos yo iba diciendo en en el en el chat de Facebook digo oye ya no quiero trabajar más yo quiero ver la oveja porque porque a mí estas pelis me hacen trabajar me hacen trabajar mucho decías un drama psicológico totalmente porque la intriga aquí para mí desde mi punto de vista y no sé si hay algún colega más que sea psicólogo por ahí entre los los compañeros de Forum para mí es saber qué le pasa a la gente y por qué la hace ¿no? yo pienso que un director de cine y un guionista se asesorará para saber si hay una coherencia psicológica en lo que en lo que está pasando allí y claro yo cuando empiezo a ver las escenas pues lo de la niña es una tragedia pues si es una tragedia padre desesperado no tiene dinero y al mismo tiempo lo voy a decir en gallego para Sabela el padre parece un miñachoya que decimos en gallego es decir apocado poquita cosa indeciso tal es el personaje que dibujan como un hombre que no va a poder hacer nada más allá que ir a vender sus libros ¿no? de segunda mano lo que más quiere ahí hay mucho amor pero pero un amor que no se no se abraza y no se toca esa niña ellos no se abrazan como decís pero aunque os parezca raro hay muchas familias así luego tienen que venir a terapia pero pero si existen muchas familias así que no hay no hay contacto hay que tocarse hay que tocarse mucho pero estamos fatal ahora con la pandemia porque tocamos poco ¿no? solo al que tenemos al lado pero pero bueno decía que entonces el tema psicológico es verdad está muy bien montado y para mí cuando llega Bárbara la actuación de Bárbara yo decía bueno la tengo que diagnosticar porque es que necesito diagnosticarla tengo que saber qué es lo que le pasa claro para entender todo lo que le pasa a Bárbara y es central en la película y como un diagnóstico yo entiendo sé lo que le pasa pues yo pienso que esta mujer tiene ha debido tener esta es mi historia psicoanalítica un mal apego en su fatídico en su infancia que no le queda más que apegarse o atacar ella no tiene más pero ella o se apega en la dependencia o o ataca pero por pura defensa no le queda otra porque no tiene constituidos el mundo afectivo bien entonces con el diagnóstico que yo hago es normal la autolesión cuando ella se quita la bata y se ve totalmente autolesionada ahí nos está dando una pista de qué es lo que le lo que le pasa pero viene la pregunta ¿por qué se autolesiona a una persona? una persona cuando se aburra me decís algo y paro una persona se autolesiona porque esto la tranquiliza es decir esta niña que tenía aquel poderío delante del profesor que era un reto ella reta al profesor y mi sensación es que el profesor se somete a ella es decir que ella ahí toma un papel si estuviéramos en una relación sadomaso ella es el ama es la que manda y él se somete lo cual me explicaría por qué después él hace cosas por ella luego en el futuro que lo llevan a la cárcel y por qué lo vuelve a hacer y hay para mí un detalle muy importante y es que él cuando está con la terapeuta en la cárcel le dice tengo miedo a Sarice lo que tengo miedo es encontrarme con Bárbara como si Bárbara tuviera un tremendo poder sobre él este tema a mí me queda ahí después él mata él mata por amor o él mata porque realmente tiene una dependencia de ella Flor una cosa te dicen por aquí por el chat y ahora te lo dirá Esther que luego es su turno que no se autolesiona que es lesiones de entiendo no lo han dicho pero entiendo que es de las mismas sesiones de sadomaso aunque aunque la escena del espejo se autolesiona y luego ella intenta suicidarse cuando toma todas las pastillas que es una autolesión es decir puede haber autolesiones físicas o autolesión digo autolesión de cortarse que es lo normal cortarse es la autolesión más común en personas que no os podéis nadie que venís por la calle incluso relacionaréis con ellos concluimos Flor y si quieres luego seguimos por eso concluye como tú veas bien pues digo que ella se autolesiona porque elige el sadomaso pues el motivo es el mismo ella no elige una ser prostituta de cualquier manera ella elige ser prostituta concretamente en ese tipo de de prostitución sino tampoco si fueran esas lesiones de la prostitución sería lo mismo también podría ser otra prostituta terminamos muy bien muchas gracias luego seguimos con todos estos temas voy a compartir pantalla ya vale luego ya turno de Esther pero dejarme porque creo que va un poco a colación de todo lo que estamos comentando así que voy a compartir fotogramas de la película vale tenemos aquí el primer se ve bien ¿verdad Guillermo? si, si perfecto vale primero como la película enmarca cuando los los personajes tienen un problema aquí está enmarcado totalmente es cuando el marido se ha ido tenemos otro marco cuando ella se da cuenta que como que se ha quedado sola ¿no? tenemos otro marco más cuando está a punto de vomitar está totalmente enmarcada tenemos el marco total de que le están diciendo que la niña está muy mal todo esto te lo está marco de no recuerdo exactamente qué le pasa aquí pero también es una mala noticia marco de la niña en el suelo marco de aquí va a haber problemas porque esto va a desembocar en cosas marco de acabo de salir del tema sadomasoquista marco de no encuentro trabajo esta escena es la de no encuentro trabajo vale luego tenemos la separación entre ellos esta ventana y esta geometría separa totalmente a los protagonistas la separación entre ellos este es el único momento que se tocan pero fijaros las cabezas lo lejos que están y ella está durmiendo la ventana con sus geometrías separa totalmente a los protagonistas separación están están comiendo y están muy separados para compartir una mesa no está sentada aquí está sentada allá en la otra punta de la mesa seguimos esto me parece muy interesante la relación de el marido con la mujer el marido siempre está por encima eso hay una pues o sumisión yo le llamo sumisión quizás sea más que sumisión dependencia pero ahí lo vamos a ver aquí aquí brutal lo vemos aquí brutal yo creo que también el marido la trata como una paciente más que como una esposa sí pero ella está aquí incluso si nos fijamos en la barra en la barra negra de arriba su cabeza está más cerca de la barra negra está por encima incluso aquí vale pero cuando va a entrar ella al sadomaso ella está por encima del cliente el whisky se llama Sailor Moon Sailor Moon es la serie más conocida de Magical Girls y Sailor Moon es una princesa que tiene una medalla en la frente una medalla en la frente o una medalla en la frente sigo las geometrías vale lo que he comentado antes las vemos ahí las vemos aquí lo ha comentado antes no recuerdo quién pero creo que Nuria pero no me acuerdo una geometría clarísima vamos está todo perfecto aquí hay unas geometrías durante por todo por todo el fotograma aquí lo mismo fijaros los fondos siempre hay líneas que cruzan aquí lo mismo aquí lo mismo aquí lo mismo detrás de él todas las baldosas aquí lo mismo hasta la cortina lo mismo por multiplicado vamos lo mismo por eso decía yo que es una película totalmente geométrica porque enmarca a todos los personajes en la geometría bueno pues nada todo esto que quería comentar muy bien muy bien explicado y estupendo me estaba preguntando que si la niña había hecho alguna alguna peli más creo que no era su primera peli la película como saben es del 2014 y después en el 2016 hizo un cortometraje titulado Jules creo que se llama y después ahora no sé si ha salido ya creo que no estoy seguro si está en la plataforma de filming pero hay otro corto en el que participa que se llama el fin de todas las cosas pero es raro que la niña durante el transcurso del 2014 o 2021 que estamos ya pues no no haya participado en ningún otro largometraje la verdad es un poco extraño eso muy bien Esther perdóname que me he colado pero es tu turno no te oímos no te oímos tienes que darle ahí a reactivar te saldrá ahora sí hola buenas tardes muy buenas tardes a ver para mí la película ya lo he dicho en el chat es un canto o no sé cómo llamarlo a la soledad y a la incomunicación esto que hablabas de los marcos muy interesante que también para mí ha sido significativo para mí es como que cada uno está dentro de su propio o sea los marcos enmarcan esas soledades que impiden la comunicación es como que esos marcos delimitan la imposibilidad de comunicación con el otro luego lo de la geometría que también bueno es que este hombre es profesor de matemáticas entonces quizá por ahí también habría algún tipo de conexión o yo lo he querido buscar y contrasta muchísimo para mí toda esa geometría esos marcos ese control en las líneas con el descontrol que vive cada uno interiormente de hecho la imagen que ha sacado cuando ella va a entrar a la gran sala de la no sé qué negro de la bueno el lagarto el lagarto negro ahí hay un montón además es un ambiente súper clásico blanco muy controlado muy estético y va a entrar parece ser que al puro infierno entonces bueno sí que me ha parecido interesante el speech que hace el señor este sobre la definición de España y lo español como hay un equilibrio entre lo racional y lo pasional y obviamente parece que gana al final en todo en esas habitaciones en las que se entran y en la vida de estos personajes gana la pasión desbocada y totalmente descontrolada no veo ninguna relación entre las niñas o sea la niña la niña con cáncer me parece la única que tiene la única auténtica con sentimientos reales que intenta comunicar al menos me parece inocente generosa nada que ver con con Bárbara que a mí sí que me ha llamado mucho la atención el contraste que hay entre lo que sabemos de la niña una niña atrevida fuerte que se impone que se enfrenta y la Bárbara que vemos al final que bueno tengo la me he hecho yo mi película también de que es una niña o una Bárbara inicial que juega con fuego que le gusta jugar con fuego llegar al límite y obviamente ha llegado al límite al límite de quemarse se ha intentado jugar por lo que sabemos se dedicó a la prostitución se dice que estuvo en ese mundo y para mí todas esas heridas que tiene independientemente de luego su intento de suicidio y demás son una consecuencia de todas esas prácticas que le daban mucho dinero no entiendo por eso esa otra Bárbara con esa dependencia tan absoluta de su marido para mí su marido me parece un carcelero ni siquiera me parece un terapeuta la trata la maltrata digamos y no se ve el amor para nada ni por un lado ni por otro ni el marido se ve que la ame ni ella tampoco realmente lo teme lo venera pero no yo no veo yo no veo amor sí que veo mucha perturbación en todos los personajes por ejemplo el profesor obviamente para mí está enamorado de ella de la niña no sabemos lo que pasó ni lo que tuvo que hacer para defenderla la niña sigue jugando con fuego ha seguido jugando con fuego con él y lo ha llevado al límite que lo ha llevado a la cárcel no sabemos lo que pasó pero él está ahí a sus pies hay una frase que repite al principio Napoleón podría haber invadido a España y haberse quedado aquí pero podríamos no sé qué ejemplos da y lo único que tenemos claro es que dos más dos son cuatro entonces en esa única racionalidad de que dos más dos son cuatro todo lo demás ya da igual no me da igual ir a la cárcel no sé es como hay un desfase entre ese mundo cartesiano matemático y toda esta explosión de pasiones incontroladas que vemos en cada uno de ellos yo no veo amor yo veo obsesiones obsesión de él obsesión de ella por su marido control veo mucho control también y luego en cuanto bueno a mí cuando cuando le mata al padre y mata a la niña en el fondo no sé si estoy un poco mal también yo de la cabeza pero pienso pues qué alivio porque vivir o sea la muerte que va a tener la niña que parece inevitable va a ser durísima la vida de ese padre después de la muerte de su hija tampoco la veo muy apetecible entonces dije qué bien que se carga a los dos y termina con este sufrimiento lo que pasa que toda la violencia que se genera alrededor con la gente que está en el bar y demás ya hay como que se sale un poco de lo que yo entendía como justicia divina y como qué bien que estamos poniendo las cosas en su sitio y luego que si somos capaces de matar o de hacer algo ilegal por una obsesión pues parece ser que sí por lo que vemos en las noticias padres que matan a sus hijos y cosas así y bueno a mí es que en este caso me parece que están todos un poco perturbados no sé si el autor quiere decir que estamos en una sociedad un poco perturbada y al final lo que gana es un poco la pasión degenerada o la obsesión y yo creo que en esas situaciones de un poco de enfermedad no sé cómo llamarlo de obsesión se pueden hacer muchas locuras no sé ojalá hiciéramos locuras por defenderlo justo realmente pero no me parece que sea el caso al final hacemos locuras o la gente hace locuras o mata o hace cosas así fuera de lugar por algún tipo de desequilibrio o de enfermedad más que por defender algo justo o real muy bien por nada muchísimas gracias gracias bueno yo creo que las muertes del bar eso ya viene a colación del cine negro de borrar testigos yo creo que ahí es donde se ve el cine negro en plan Lopsy Lopsy no te escuchamos ahora 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 sí ahora ahora sí es que no me apareció donde ponía reiniciar audio no lo veía por eso buenas tardes muy buenas tardes estoy encantada y no se nota nada vamos a ver esta película yo creo que lo que engancha a esta película son precisamente los claroscuros los claroscuros de los interrogantes las cosas que pero que ha pasado pero por qué esto por qué hace esto así todos los claroscuros que tiene la película entonces nos habla de padres por un lado padres débiles de carácter que obsequian su amor material padres incomunicados con sus hijos derivados de la incomunicación con los hijos mujeres que se prostituyen a cambio de dinero o sea son todas las zonas oscuras que tenemos en la película que aceptan hasta el sexo con violencia o sea son cosas muy oscuras de la humanidad la humanidad es capaz de cosas así a cambio de temas materiales por lo que se ve entonces yo veo como que la capacidad humana para buscar subterfugios de poca moral para perseguir un fin parece que eso pasa a menudo porque donde manda don dinero pues va a caer la moral implicado donde manda don dinero entonces es una película para mí de misterio de enigmas enigmas y misterio y es una película que a mí en la parte aquella donde ella se somete al sadomasoquismo donde entra en un sitio muy elegante todo muy estirado y tal me recuerda mucho a la película Eyes Wide Shut no sé por qué veo un símil con aquel ambiente que todos sabemos si han visto la película el ambiente aquel que era una secta una secta que tenían ahí un montaje muy extraño que era todo una secta claramente sexual y esa cosa del símbolo arriba la vertija negra no sé por qué me llevó rápidamente a Eyes Wide Shut la túnica la túnica de ella es casi la túnica que usan en esa película muy parecida sí a mí me llevó paralelismo con Eyes Wide Shut esa parte de la película entonces yo creo que la línea temática viene a denunciar eso hasta qué punto el ser humano puede bajar a lo más bajo o sea para conseguir dinero y es matando dejándose violar bueno es una denuncia hasta dónde puede llegar el ser humano debajo para conseguir dinero y ya está eso es lo que yo puedo aportar creo que lo que lo que capta el interés son las zonas oscuras y lo y lo ahí va justamente sí se ha cortado pero bueno era justo ya el final o sea que es que he dudado a ver si soy yo pero no no ha sido Lopsy que se ha quedado ahí pero creo que ya era el final de su speech así que fantástico ya ya está de vuelta pero bueno ya había concluido Lopsy que se te había congelado la cámara pero ya habías concluido ¿verdad? perfecto muy bien luego si quieres decir algo más nos levanta la mano otra vez Victoria a ver a mí la película no me gustó nada nada bueno pero Victoria ¿la viste antes de que perdiera el Barça este domingo o después? no lo vi no lo vi porque bueno tengo que decir que me dormí un rato entonces me desperté ya no entendía muy bien claro sí bueno pero a ver o sea cuando dijeron que la niña tenía cáncer pensé bueno es como el camino la relación la relación la relación del padre con la hija la relación del padre con la hija a ver le compra un vestido absurdo de 6.000 euros y es una relación fría más no poder no sé pensé es una tontería esto del vestido luego no sé bueno no entendí nada o sea luego no entendí lo de la cárcel aquella que estaba en la cama con la venda que no sabía qué personaje era no sé por qué los matan a todos al final no sé me pareció aburrida no tuve ganas de volverla a ver porque pensé bueno si la ves a lo mejor la entiendes pero no sé me pareció lenta el personaje del este que está aquí en la pantalla tampoco me gustó no me gustó nada queda fatal porque a todo el mundo le ha encantado pero no no pero vamos es que el cine es lo que tiene que hay gente que le gusta hay gente que no y está fantástico y y vamos es muy loable y está fantástico y nada hasta aquí el cine por un de hoy y qué lástima no 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 era broma nada pues gracias Victoria claro que sí pero es que también es interesante que que nos guste que también es interesante es interesante muchas veces por ver la parte que 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 igual muchos nos gusta y a otros pues no y es totalmente yo te animaría que le dieras otra oportunidad porque la peli tiene mucha mucha chicha ahora no es loable dice a mí me ha aburrido y a todo el mundo feliz que a lo mejor tú dices no me no me entran y resulta pues que al resto esto les ha encantado yo siempre de todas maneras que no digo que sea el caso de la señorita Victoria Campillo no digo que sea el caso pero que yo siempre digo que el cine hay que verlo tranquilo relajado y sin sueños porque de otra manera las películas las vamos a ver de forma totalmente diferente muy rápidamente yo quería hacer una lanza aunque hemos hablado pero yo creo que no lo suficiente de lo que de lo que son los los actores de esta de esta cinta es decir entre los actores fíjense cómo estará el nivel que José Sacristán la que es quizás su mejor interpretación en años y es decir que para mí no es el más no es el más destacado yo creo que ni siquiera con ese tercio final de antología que se marca es decir me parece mágico me parece uno de los grandes actores de nuestro cine pero pero yo creo que por ejemplo está el Israel Edejalde que es un ejemplo de de profesionalidad absoluta y precisión en cada mirada y en cada y en cada frase Lucía Poyán que estábamos hablando antes de la de la chica que yo creo que resulta en la cinta hipnótica y y mágica mágica como la como el título de la peli y evidentemente que si comentaron antes también sobre Luis Luis Bermejo que yo creo que se hubiera llevado más de un premio en festivales incluso en 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 Logoya si si no hubiese estado por ahí un tal Javier Gutiérrez que es el que que se lo lleva prácticamente todo por la isla mínima es que hasta Javier Botet está bien en su papel de colgado de la cárcel y y impacta cuando lo ves verdad es decir si no 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 y y y esa altura y ese físico y demás sorprende sorprende bueno tiene Javier Botet tiene una enfermedad que ahora mismo no sé cómo se llama que es que le crecen demasiado las extremidades y una legadez total tiene un es un nombre de un síndrome lo leí hace poco y bueno él es especialista en hacer monstruos en no no es acromegalia ahora luego ahora luego lo busco y lo pongo por ahí él es especialista en Hollywood en hacer monstruos ha hecho muchos monstruos en Hollywood y ahora está empezando a salir como actor de hecho en la película Amigo es uno de los protagonistas que la estrenaron hace poco en Filmin turno de Pilar Pilar Tejero Hola Hola Pilar ¿ya se me oye? perfectamente muy bien pues por ser breve porque casi todo se ha dicho ya una una visión particular mía prácticamente muy de acuerdo con Francisco en todo lo que ha dicho en analizar los sentimientos y el porqué a mí también me gusta mucho analizar el porqué hacen las cosas y creo que la película se explica muy bien entre la lucha de la razón y el sentimiento la razón está muy está muy bien simbolizada por el dinero por los objetos y por los espacios como tú has marcado yo me me fijé mucho en los objetos que se tenían mucho protagonismo en esta película y bueno ¿cómo se viste Damián cuando la escena que algunos hemos relacionado con vestirse un torero no se vestía para matar él se vestía para ir a quitar el problema de Bárbara para eliminarle a ese señor pero no iba a matarlo iba a que lo matase a él cuando ha decidido que lo iba a matar no sé si lo ha decidido fríamente lo ha decidido con la pasión de la rabia que le ha dado que ella se hubiese acostado con él con ganas no porque la hubiese violado está ganando la pasión totalmente y una visión que no le he oído decir a nadie y que a mí sí me llamó mucho la atención en la escena donde mata a la niña bueno donde va a casa a buscar el teléfono y mata a la niña al fondo a la derecha se deja ver el carrito de la compra y a mí me ha llamado mucho la atención porque el carrito de la compra era como simbolizar la miseria la falta de dinero de lo que carecían y que al final de todo ese dinero de todo ese poderío y de la razón lo que queda es la falta el carrito ahí metido y yo me quedé un rato mirando el carrito incluso paré la imagen porque me llamó mucho la atención y al final pues lo que está simbolizando es que lo que puede por encima de todo es la razón o sea perdón la pasión los sentimientos que no es el dinero que no es la importancia que se le ha dado y no sé algún otro algún otro objeto se me ha quedado por ahí que me ha llamado la atención pero ahora mismo no lo encuentro donde lo tenía puesto pero eso me ha gustado mucho el enfoque que eso yo técnicamente de si me entiendo muy poquito quiero decir que a lo mejor vosotros lo habéis visto mejor y lo habéis visto más pero yo si me quedé en eso en los objetos caros y el carrito de vez en cuando pero sobre todo al final muy bien muchas gracias bueno y también en la ausencia de objetos no sé si en la cocina de la cocina de Bárbara la cocina de Bárbara no hay nada es una cocina como si no viviese nadie ahí y toda la casa de Bárbara es muy exagerada totalmente correcto sí 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 muy bien Mario hola buenas muy buenas Mario hola bueno yo voté por esta peli y me costó bastante la verdad no lo voy a negar pero creo que también por eso he querido primero escuchar a la mayoría de las intervenciones y la verdad es que claro una vez decís un montón de cosas y son cosas súper interesantes y entonces dices ah vale pues ostras esto ah vale y poco a poco vas cambiando tu concepción de la película porque igual es lo que decía Guillermo igual no has visto la película de una manera tranquila o relajada o a lo mejor la has visto con sueño y claro yo me guío más por las emociones igual de yo si una película te entra bien y te emociona desde un principio quizás el recuerdo que tienes es diferente entonces sí que es verdad que estéticamente me ha gustado y tiene diálogos o tiene tics o tiene cosas que digo ah vale están bien pero en general yo dije pero no es tan buena no es tan buena pero con todo lo que habéis explicado ahora pues digo ah pues mira esto ostras lo de la geometría estupendo mira yo no lo había visto bueno al fin y al cabo es una película muy sórdida y muy extraña muy extraña que si no estás muy bien concentrado te pierdes como es mi caso la mitad de la película y bueno yo voy a hablar sobre cosas que no se hayan hablado porque alguna sí que me había apuntado a mí me ha hecho gracia pues por ejemplo el tema de la frase de hojalata que se utiliza en la primera sesión de bondad y luego en la segunda creo que alguien aquí ya lo ha lo ha comentado ¿no? que la segunda vez que va la chica ya ni siquiera le dan como que es algo mucho más fuerte ni siquiera le dan la oportunidad de poder decir una frase luego también es verdad que creo que la película se divide como en una especie de tres actos ¿no? la historia de la niña que creo que si no me equivoco es el mundo luego la carne que es la historia de Bárbara y luego el diablo que es la historia de Damián son como tres actos bastante bien diferenciados pero que luego se intermezclan y para mí sí que hay un punto importante de la película en todo caso que es cuando ella le pide el abrazo ¿no? eso sí que me emocionó ¿no? porque yo creo que luego cuando la chantajea ella no se lo espera y entonces creo que ya en ese momento dices hostia yo necesitaba que alguien me abrazase que alguien me quisiese ¿no? y al final me están chantajeando otra vez y creo que ahí sí que hay un cambio de la película y entonces a partir de ahí sí que se vuelve ya mucho más sórdida y más fuerte alguien dijo que creo que alguien ha comentado que el padre no sabía que la niña quería el vestido yo creo que ella lo escribe en el diario ¿no? entre las tres cosas que quería una era no sé qué la otra es el vestido y luego el tercer punto era cumplir los 13 años José Sacristán bueno sí está bien pero para mí tampoco es un actor magnífico entonces sí está bien bien está bien pero es que la niña pequeña la mirada final de cuando la van a matar que le dice que se gire no se gira y está ella con su vestido y con y con el palo este que no me acuerdo cómo se llama me parece sensacional o sea y ya está poca cosa más puedo decir pero os agradezco todas las intervenciones porque es uno de estos ejemplos de cómo venir a Encina de Forum pensando una cosa y salir con con una opinión diferente o sea que muchas gracias a todos gracias a ti quiero quiero decir una cosa sobre el tema de la palabra ojalata es que yo de esto de esto me enteré hace como cuatro o cinco años viendo un capítulo de dos hombres y medio y vas a decir dónde va a parar este al tema de las palabras de seguridad que yo es un tema que yo no conocía en el mundo del sadomaso existe la palabra de seguridad que es una palabra que especial que la persona sumisa dice y entonces se desactiva todo entonces se acaba todo en este caso la palabra ojalata no puede ser una palabra tipo para o me haces daño porque son palabras que se pueden usar fácilmente tiene que ser una palabra que sepas que no vas a usar en ese contexto entonces lo fuerte es que en la primera sesión está la palabra de seguridad que es ojalata por lo tanto tiene un control tiene un ella puede parar eso cuando quiera pero en la segunda que es cuando la destrozan no hay palabra de seguridad está el cartel totalmente en blanco entonces bueno tema de palabra de seguridad en el sadomaso que yo descubrí en dos hombres y medio que la palabra de seguridad era paraguas yo estoy muy todo lo que ha dicho Mario estoy muy de acuerdo menos en la en la frase principal que dice que la película que bueno para gustos evidentemente colores que la película no es muy buena a mi me parece muy buena a mi me parece muy buena y principalmente porque es como la trama a medida que van pasando y las secuencias y todo va ocurriendo pues como se te van dando pistas que tienes que estar muy atento porque el hándicap de la película es que yo también reconozco que la primera vez que la vi hay cosas que se me quedaron atrás y dije ostras todo hay que verlo otra vez y esto hay que analizarlo con más calma pero pero es lo bueno del cine muchas veces que nos haga pensar y que nos haga pero pero cuando realmente descubres como como dice Mario que por medio de ustedes estamos descubriendo un montón de cosas pues te das cuenta de que de que todo prácticamente tiene todo un porqué y si no lo tienes porque también lo ha hecho el director así para que para que sea el espectador el que se el que se coma el tarro y como pasa mucha mucho ahora en el cine de hoy es que cada uno saque también sus propias conclusiones y nadie es que es que seguramente el director te lo va a decir es decir pues si tú lo hagas por esa vía pues posiblemente tengas razón es que en muchos campos muchas 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 tramas y muchas pelis hoy en día están están abiertos totalmente para que sea el espectador el que que incluso ahora ocurre lo que decía antes lo mismo que los que los finales pues que cada uno lo conciba y lo y le dé forma como quiera turno ahora de sol hola hola muy buenas buenas tardes yo soy de las que no me ha gustado la película o bueno en un principio en un principio es la segunda vez que la veo la vi hace años y me seguía echando un poco para atrás no obstante gracias a vosotros y al chat bueno y a esta sesión sí que me estoy reconciliando con ella porque estoy viendo cosas y estoy relacionando cosas que antes no había visto o que me habían pasado desapercibidas quiero decir que hay algo que no se ha mencionado que es la letra de la copla la niña de fuego eso aparece en numerosas ocasiones y ella la niña de fuego es bárbara evidentemente y hay una parte de la letra que me he preocupado en buscarla que dice dentro de mi alma yo tengo Sol mira a ver si la puedes cantar no me atrevo pero la puedo recitar claro que sí claro que sí mira empieza así la luna te besa tus lágrimas puras lágrimas puras como una promesa de buena aventura la niña de fuego te llama la gente y te están dejando que mueras de sed dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpita se incline a beber bueno después está la niña de fuego la niña de fuego después mujer que llora y padece te ofrezco la salvación y el cariño ciego soy un hombre bueno que te compadece vente conmigo niña de fuego bueno esa es la letra tremenda la letra de de la copla bueno hay algunas versiones por ahí que cambian y tal si lo miráis por internet pues hay varias y bueno y en realidad en la película quieres redimirla a ella sacristán evidentemente redimirla y redimirse a sí mismo y nada más eso quería comentar pues muchísimas gracias y que os agradezco mucho que que hayáis dado bueno a todo el mundo que haya dado sus opiniones porque afortunadamente he cambiado de parecer muy bien mira estupendo muy bien pues vamos a empezar con la segunda ronda vale yo no quiero ser muy simplemente decir que si alguien de los que no han hablado quiere hablar se le colará automáticamente perdón yo no quiero ser muy pesado con el tema pero creo y entiendo la forma de percibir un poco el cine es decir también hay que tener un bagaje a la hora de ver cine es decir una persona que no está acostumbrado que te ve cuatro o cinco películas al año comparado con el que te ve quinientas o mil es decir hay que acostumbrarse y trabajar a ver cine y como digo yo muchas veces tener la la fórmula o la capacidad de de estar completamente centrado en la película y sin ningún tipo de de distracción ¿no? me refiero a que cuando nosotros hagamos ese ejercicio y nos demos cuenta de que ha terminado la la trama la historia de la película y no hemos sido capaces en ningún momento de pensar y acordarnos por ejemplo que que voy a cenar después y me voy a hacer una tortillita o que o que o que voy a hacer mañana o que qué tipo de trabajo tengo que hacer pues evidentemente siempre vamos a perder un poco más ¿no? es decir cuando somos capaces de meternos en la piel del protagonista o trasladarnos directamente en la acción donde donde está surgiendo la la historia y y y y no somos capaces de pensar en otra cosa es cuando realmente y evidentemente no es nada no es nada sencillo y lo que quiero decir con esto es decir es verdad que la película pues no te puede gustar por las circunstancias que sea y punto ¿no? pero ese ejercicio que es tan complicado hacerlo se aprende y una de las formas de aprenderlo es visionando muchos cines te puede gustar o no una película pero luego aunque no te haya gustado la puedes analizar y puedes mirar a ver qué te ha querido contar cómo te lo ha contado si ha sido directo ha sido tramposo o sea se puede sacar mucho de una película claro vamos con Roberto que no ha hablado aún espero que a Roberto no lo hayan robado buenas tardes acabo de incorporarme porque no he podido venir antes gracias por darme la oportunidad de comentar la película ya escucharé los comentarios en cuando con la grabación vale acabo de venir ahora mismo bueno yo la película la he visto es la segunda vez que la vi la primera vez me dio muy buena impresión pero siento decir que esta segunda vez no me ha no me ha causado buena sensación la considero un poco sobrevalorada francamente la idea es muy interesante es muy potente la idea del padre la hija que me está asistiendo siempre me conmueve mucho vale desde luego la niña es lo mejor de la película sin ninguna duda la niña la escena última con José Zacristán y ella es que me parece muy impactante pero todo lo demás me parece pues como un poco forzado y poco creíble francamente sobre todo después de venir de venir de ver el apartamento que ahí no falta ni sobra nada pues aquí aquí me sobran muchas escenas de relleno como la de la librería por ejemplo por decir algo pero no sé el guión como que no es muy no es muy creíble francamente y los personajes de ella y pues igual que de José Zacristán pues no sé no se sostiene mucho cosas como por ejemplo no sé hay cosas que a mí no me cuadran si José Zacristán no quiere volver a la cárcel pues no entiendo qué necesidad tiene de matar a todo que le pida por delante no lo acabo de entender pues no lo que mate es suficiente no sé no me da la impresión de que sea un psicópata asesino a Bárbara Lini que me encanta esta actriz pues es que no le entiendo nada habla para el cuello de su canisa y es una pena porque es un mal endémico no sé si del cine español pero desde luego mira que intenté poner los subtítulos pero no no hay subtítulos porque yo es que entre que estoy un poco duro de oído no entendía casi nada de lo que decía pero bueno José Zacristán es un actorazo está inmenso gracias a él pues bueno la película pues sube mucho de nivel y la niña la niña pues es que para mí los niños son fantásticos todos exceptuando algún caso como aquella primera que visionamos de William Wheeler que me irritaba mucho aquella niña en general a mí los niños me parecen estupendos todos en las películas y bueno no sé no sé si me dejo algo esta es mi impresión gracias no me ha quedado claro si si te ha gustado o no la película pues es que no es broma es broma ha quedado muy claro que no es broma totalmente sí sí que me ha gustado cosas ¿no? venimos de ver una parte coño perdón venimos de ver una parte me encanta porque porque te ha indignado te ha indignado la película no tanto como indignado es que a mí no no me pero me parece que es una idea fuerte hay imágenes muy potentes como la de la niña que es muy potente la última cuando la mata esa escena casi vale una película pues tal vez pero es que le sobran muchas cosas y los personajes están desdibujados Roberto yo te invito porque creo que has llegado más tarde y no has visto el cineforum que lo veas cuando lo colguemos porque porque te va yo creo que te va a interesar mucho y no sé bueno pues muchas gracias Roberto gracias Roberto por cierto Ramón y Sol si queréis poner cosas en el chat es que habéis apretado el botón para mandármelo solo a mí entonces lo de la dicción de Barbar era muy floja solo lo he leído yo vale seguimos ya entramos en la segunda ronda con Ana que quería hablar Ana creo que nos iba a cantar la canción la copla para eso he escrito la palabra Emilio justo para eso pero antes quiero que como veo que estás preparada bastante el cineforum que la cantes tú y luego ya a partir de eso yo intento luego sacó un títere luego sacó un títere y hacemos un dúo a ver si se aclara un poquito con la guitarra por aquí también ah mira bueno yo lo que le diría lo primero que le diría a Roberto es que Roberto necesita verla una tercera vez porque si la primera le gustó y la segunda no le gustó o sea le gustó mucho bueno le dio buena impresión y la segunda no le gustó necesita ver la película una tercera vez para hacer la media a ver si se va cortando una pistola obligatorio sí o no los organizadores que digan vamos es que es lo menos que puede hacer y bueno yo quería contestar algunas cosas de las que han dicho pasa que ya no sé no pega mucho no sé si pega o no yo yo veo a José Sacristán totalmente pero alguien ha dicho que no que no al mejor de la película yo es que lo veo o sea no es el que más interviene pero es que yo me creo todo lo que me cuente José Sacristán de verdad es que lo veo es de esos actores que no actúa sino simplemente vive no sé como Carmen Maura o como Javier Bardem yo que se me olvida que es José Sacristán y es que de verdad que me creo todo lo que me diga creo que creo que lo ha dicho Mario y creo que lo ha dicho Roberto así que así que nosotros lo hemos apuntado también eso de no José Sacristán no es tanto nosotros lo hemos apuntado y tomaremos medidas exactamente yo estoy con Ana a mí me parece ya es que simplemente el tono de voz a mí me efectivamente es que no tiene que hacer nada si es que no hace nada es como habla como luego tú lo oyes en una entrevista y es que no él no actúa él no vive es que está viviendo eso él se lo cree y lo vive y eso yo creo que es una virtud que tiene muy pocos actores bueno pero así tan natural no tanto luego yo creo que le estáis dando lo de que deciden dinero que todos actúan por dinero que yo creo que ninguno actúa por dinero es que yo creo que es que al padre se le acaba el tiempo la niña se muere y es lo único que le va a dar a su hija entonces yo no creo que sea o sea actúa fatal que no lo estoy justificando para nada o sea yo no haría eso pero es que es el único regalo que le puede dar está desquiciado porque es que él no tiene trabajo está vendiendo libros que además le importan ¿no? porque dice la colmena no sé qué en una escena un poco ridícula con el carrito ¿no? entonces él no ha estado por dinero Bárbara tampoco ha estado por dinero Bárbara está muy enferma es una persona que está muy enferma entonces ella depende totalmente del marido psiquiatra entonces ella se ha dado cuenta de eso y nadie se puede entender nadie se puede enterar de lo que de lo que ha pasado porque además todo es una cosa ridícula le vomita a uno lo sube le lava la camisa dame un abrazo o sea es que se ve que está totalmente perturbada entonces no la podemos analizar como una a una persona a una persona normal y luego lo que habéis dicho de que o sea a mí me ha encantado que haya gente que diga que no le ha gustado la película y que no le ha gustado nada de verdad que me ha gustado porque es lo que yo viví cuando yo fui a ver la película fui a verla con un grupo a la mitad nos gustó muchísimo y a otra mitad no le gustó nada y es por eso porque no la entendía y también tiene mucho que ver con el momento en el que vean la película ¿no? con tu nivel de concentración yo la siguiente de este director la vi a las 4 de la tarde me quedé durmiendo y es que no me gustó nada porque me despertaba en las canciones y te molestaba te molestaba para dormir me estaba molestando y me dio coraje porque es que yo tenía tan buen recuerdo de la primera y pero claro 4 de la tarde con calor y en fin que nada eso es lo que quería decir muy bien al final al final la culpa la tiene Bermud a mí se le ocurre hacer una película para que después Ana no pueda dormir la siesta a las 4 de la tarde a lo mejor era cuestión también de que el mismo director con ese apellido de Bermud pues haberte servido después de comer un buen Bermud y haberle dado el play con eso sí ya que me quedó sopa con el alcohol ya me quedó gorda bueno pues seguimos Flor te busco y te doy paso gracias yo quiero ante todo daros las gracias a los sabios porque me enseñáis tantas cosas me encanta veis cosas que yo no veo con lo cual las puedo incorporar a la película yo tres detalles quería comentar uno que estoy de acuerdo con Ana en que al menos ni el padre lo hace por dinero lo hace lo que puede y lo que sabe por la hija y Bárbara yo creo que no se prostituye por dinero se prostituye porque depende hay una dependencia emocional y material parece del marido y si se entera como bien decía Ana si se entera de esto donde busca el dinero en una vida anterior suya pero hay un cierto placer en lo que hace porque si no por qué decide entrar en la habitación de la salamandra negra donde se abre la madame la intermediaria le dice no lo hagas no vayas el del coche que la lleva le cuelga el teléfono aunque avisa es decir sabe que va algo muy peligroso pero es típico de su patología el elegir situaciones de riesgo entonces no es solamente por dinero podía haber repetido o haber hecho otra cosa otra cosa que a mí me llamó la atención es que decíamos que la palabra la película empieza casi termina de la misma manera y es con José Sacristán que no soporta la mirada fija de Bárbara niña y no soporta la mirada fija de la niña protagonista la enfermita de cáncer es decir José Sacristán no soporta la mirada lo cual a mí me hace pensar en un papel de su visión de José Sacristán respecto a Bárbara y que eso fuera lo que lo moviera pero estos son ya interpretaciones que no sé habría que preguntarle al director y otra cosa también el tema carente de emociones que hablábamos la ropa de Bárbara comentaba Emilio la casa de Bárbara esa cocina vacía donde no se cocina esa casa donde parece que no se vive hay un detalle que no se ha comentado que es tremendo y que también es significativo de la patología cuando ella tiene al bebé en brazos yo estaba con el alma en vilo y lo va a tirar lo va a tirar lo va a tirar pero simplemente es una reacción también propia de la patología y si lo tiro ¿cómo os quedaríais? entonces ¿qué es lo que pasa? que las emociones están muy muy presentes pero al mismo tiempo muy ausentes mi sensación es que las las emociones presentes son las patológicas de ahí que la película iba a momentos en que produzca mucho rechazo porque estar entre tanta patología bueno que venga uno normalito ¿no? un poco así que sienta lo normal sin más nada más que esto muy bien muchas gracias por cierto la niña en el hospital con el padre al lado cuando se despierta la niña y Bárbara en el hospital con José Cristán al lado es prácticamente la misma escena esa figura paterna ¿verdad? ¿Qué época? perdona a mí no, no, no iba a dar paso pero tú te has adelantado así que dime no, no le iba a decir a Flor que que poca que poco humor en el sentido de que te cuenta a Flor de que cuando dijo que iba a tirar a la niña que poco sentido el humor has tenido tú porque después le ha comentado al marido que lo había dicho de broma entonces pues oye una bromilla de nada voy a tirar al niño te pongas así por eso Flor encima que tiene el detalle y no lo tira sí Elisa sí, hola hola un par de cositas solamente bueno también la escena esta que comentabais ahora que a mí también me parece brutal la primera vez que vi la película también dudé me angustié mucho en esa escena yo quería hablar un poco sobre lo que se ha comentado sobre el tema del amor es decir a mí me queda claro que entre Bárbara y su marido no lo hay de ninguna de las maneras hay dependencia obsesión llámalo X aquí no lo hay dudo entre enamoramiento y obsesión de Sacristán hacia Bárbara dudo porque yo creo que es una mezcla de las dos cosas quizá impera más la obsesión pero también creo que hay un punto de enamoramiento pero donde no me queda duda de que hay amor es en la relación del padre y la hija que no se saben comunicar que el padre no sabe demostrarle el amor a su hija no sabe tocarla no sabe abrazarla no sabe cómo comunicar lo que siente por ella pero ese padre cuando él sabe porque lee en el diario que esa niña se va a morir perdón cuando él sabe que su hija se va a morir y lee en el diario que su segundo deseo es el libro el comprarle el vestido este pues no duda en hacer lo que sea lo que sea es que cualquier cosa por ella se va a morir por lo tanto yo te regalo este vestido cueste lo que cueste y cuesta mucho ya lo vemos que cuesta pues pues este peliculón cuesta pero yo creo que sí que hay un amor muy profundo y la niña hacia su padre también evidentemente pero sobre todo por parte de ese padre esa niña aunque no se lo sepa comunicar de otra manera ya está muchas gracias Elisa gracias bueno esa ropa gris de ella también me llama mucho la atención ella en ningún momento lleva color y la iluminación de la película fijaros si vais a ver la película tercera vez ahora cuando cuando Roberto vea la película por tercera vez que se fije en la iluminación de la peli es una iluminación rarísima rarísima eh merced bueno yo es que nada es insistir un poco en un tema de que claro es una película de personas desesperadas con actitudes extremas que no no las no las encontramos en nuestro entorno ni mucho menos y además presentada de una manera muy fría porque todas las situaciones que son muy dramáticas por ejemplo cuando cuando la doctora habla con el padre que le está comunicando que la hija pues no se va a salir está presentado de lejos ¿no? cuando el marido se va y abre el armario no se ve nada pero entonces hay un plano general y ves el armario vacío cuando ella se va a introducir en la habitación de la lagartija negra también es un plano que va hacia el desastre pues también es un plano general lejano yo creo que esta frialdad es lo que creo que nos hiela ¿no? porque yo creo que un dramatismo presentado de una forma dramática igual empatizaríamos más ¿no? serían mucho más empáticos ¿no? cuando ves el sufrimiento de cerca pero claro aquí está presentado de lejos ¿no? como muy muy distanciado y yo creo que esto es lo que lo que también produce un poco de horror ¿no? o de que o que lo hace desagradable ¿no? porque te cuesta como como empatizar ¿no? y luego hay una cosa que yo creo que también lo he dicho así de que la película acaba como empieza pero en realidad acaba al revés de como empieza porque empieza que ella desafía al profesor y que lo insulta ¿no? y no no le quiere dar el mensaje y acaba al revés que es él el que no le quiere dar el móvil a ella y el móvil ella tiene mucho interés en conseguirlo porque es donde tienen las grabaciones que preocupan le preocupan que lleguen al marido ¿no? y luego creo que bueno que este que este desasosiego es por esta razón ¿no? y luego también hay otra cosa que es una película que no te puedes perder nada nada porque yo por ejemplo en un momento que me despisté la primera vez que la vi que no me di cuenta estaba no me di cuenta que la niña se llamaba Bárbara claro luego no entendía nada por eso vi otra cosa ¿no? y porque claro ese nombre ya no vuelve a salir hasta que tú hasta que llama a a sacristán ¿no? y dice soy Bárbara entonces claro si tú te acuerdas y te has fijado que la niña se llamaba Bárbara pues rápidamente lo ibanas ¿no? lo trenzas ¿no? pues no te has dado cuenta pues ya vas perdido ¿no? y creo que es esto que es una película que tienes que tener la atención al 100% y si no ya no es que no hay manera de entender nada porque entre esta frialdad ¿no? esta lejanía y lo desagradable porque es un drama que avalgan hacia la tragedia a todos pues bueno desde luego a mí me encantó ya lo he dicho que la vi dos veces porque me gustó muchísimo pero claro que entiendes que a gente no le guste porque necesita esto esta atención plena para para captarlo todo y entonces y que te das cuenta de que es bueno una pieza de orfebrería porque todo se va enlazando todo 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 y no se pierde nada muy bien muchas gracias y es una película muy aséptica una película muy aséptica lo que dice Mercé no es una película de subjetividad de primeros planos de meterte detrás de la espalda del personaje y seguirlo es todo muy un poco como de lejos acabamos con Lopsy no es que acabemos con ella sino que ella finalizará el cineforma un minuto un minuto nada más porque ya estamos fuera de hora a colación de lo que dije antes no sé si alguien me malinterpretó yo saqué el tema del dinero pero para nada me refería a lo que me han rebatido a ver el móvil del padre no es el dinero para nada el móvil del padre o sea el móvil es matar para conseguir el dinero para su hija vale y el móvil de Bárbara es que su marido no se entere de su problema porque depende de él por eso se prostituye entonces el móvil para nada es el dinero por supuesto que no lo que se asume es la inmoralidad en nombre del dinero la inmoralidad matar prostituirse en nombre del dinero pero por supuesto el móvil no es el dinero el padre no quiere el dinero que es para su hija sí que para conseguirlo todo lo que necesitas necesitas ese dinero y tienes que hacerlo de una forma poco ética por lo que sea de una manera ahí eso es lo que yo quería expresar en mi anterior intervención pues queda clarísimo vale muchas gracias y nada hemos acabado ya por hoy Guillermo quieres finalizar de otra manera un poco más un poco más en el sentido de que es evidente y obvio y es muy ético porque cuando hagamos esta actividad cinéfila como digo yo sobre el cineforum y sobre la película elegida entre las cuatro que luego saca la ganadora pues es obvio que a unos les va a gustar más que a otros porque todos tenemos también nuestros gustos un tipo de género un tipo de subgénero y no pasa nada es decir pero si es verdad como decía Emilio yo creo que es bueno rebatir e intentar darle una vuelta o escuchar y darle otra oportunidad así todo yo creo que es una peli que merece mucho la pena por lo menos darle incluso una segunda oportunidad y que y que estas pelis que son fantásticas para el cineforum no sé si fue Flor que decía antes que que lo ideal es que hay tantas preguntas para el director que guay hubiese sido tenerlo aquí para que nos deparara un montón de cositas que que nos saque de dudas o como decía yo antes que al final que no te va a sacar de dudas sino que te va tú dices blanco y te va a dar la razón y otro dice negro y le va a dar la razón también porque cada uno busca busca su su historia como cuando leemos una novela pues tienes una base pero buscas también la historia por donde por donde te lleve un poco tu de verlo y de pensar por mi parte pues nada pues gracias como siempre y me parece que ya tenemos un peli para la semana que viene incluso creo que se veía venir cuál iba a ser la ganadora pero bueno es una película que seguramente hemos visto casi todos y verla de nuevo a raíz ahora un poco del próximo martes poderla debatir el secreto de sus ojos pues yo creo que yo la he visto un par de veces pero yo creo que la última vez que la vive hace ya bastante tiempo y yo creo que es un examen porque es una película que es otro examen fantástico para debatir para desgranar y para hablar entre todos porque es una de las grandes del cine y del cine argentino por supuesto que sepas Guillermo que Ana nos ha reventado la sorpresa porque nos ha puesto Guillermo espero que la semana que viene nos traigas a Darín y era una pequeña sorpresa que teníamos así que que no venga que no venga ya porque yo si no es con sorpresa que no que no venga es que Ana es muy intuitiva muchas gracias a todos por este espacio de libertad de compartir y de pasar una tarde fantástica sin pensar en otras cosas que no sean cine y y os voy a reactivar a todos el audio y nos despedimos gracias y hasta la próxima hasta la próxima la próxima gracias a vosotros gracias a vosotros buena semana nos vemos buena semana para todos buena semana chao venga hasta la semana que viene no adiós adiós Flor no bueno no 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 no